Familiares de dos reconocidas líderes sociales, María Caicedo Osma y Miguel Antonio Quintero Monsalve, viven momentos de angustia tras haber recibido la noticia del secuestro de los defensores de derechos humanos el pasado martes 27 de agosto en Zorra Rural del municipio de la Playa de Belén. Ambos defensores de derechos humanos y son miembros activos de la Aveduría Esparta, una organización dedicada a la protección de los derechos de las comunidades en la zona del Catatumbo. Tenemos información de dos personas que fueron plagiadas en el sector de zona rural del municipio de la playa, estamos en comunicación con los familiares, los familiares han hecho lo respectivo con esa situación, nosotros desde nuestra misionalidad humanitaria hemos ofrecido los canales para lograr la liberación de estas dos personas que se encuentran al parecer en manos de un grupo armado ilegal de los que hacen presencia en este sector. Desde entonces no se ha tenido conocimiento de su paradero, lo que ha generado gran preocupación entre sus familiares, colegas y la comunidad en general.